Bienvenidos una vez más a Zona de Leite Plaza. Mi nombre es Eliseth Rodríguez y el día de hoy vamos a decorar. Sí, como lo escuchan, vamos a decorar esas preparaciones típicas que a veces pueden resultar un poco aburridas para nuestros niños y las vamos a transformar en algo muy divertido e igual de apetitoso. Vamos a convertir esto en esto. Así que sin más preámbulos, vamos a ponernos manos a la obra. Para hacer nuestro cochinito, tenemos un huevo duro, le vamos a cortar un poquito el frontal para poder pegarle la nariz. En este caso pueden hacer lo mismo, pueden untar un poquito de mayonesa y pegan la nariz, aunque él como tiene bastante humedad se pega muy bien. Luego hay que hacer dos incisiones, dos perforaciones en cada extremo del huevito para poder calzar las orejas de nuestro cochinito. Esto es una manera de hacer más divertidas las ensaladas, los vegetales, para que nuestros niños los coman. Cortamos en forma de triángulo para hacer las orejas y las calzamos aquí. Súper fácil, con ingredientes que no son difíciles de conseguir y que a nuestros niños les gustan. Ponemos la otra orejita y tenemos, ¿qué le falta? Los ojitos nos ayudamos con la boquilla, hacemos una pequeña incisión, ¿sí? Para hacer un huequito, hacemos el otro, tenemos aquí. Y pueden cocinar unas lentejas al dente o si tienen hecha una sopa de lentejas, róbense unos granitos para hacerle los ojitos al cochinito. Y tenemos allí. Y luego, para hacerlo un poco más divertido aún, pueden conseguirse una de estas golosinas tipo palitos de queso, ¿sí? Para hacerle las paticas, las de aquí del frente, nada más para que él se vea ligeramente paradito. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestro cochinito. Para decorar nuestra hamburguesa como un osito, pueden valerse de boquillas de pastelería o cualquier objeto circular que tengan. Una tapa, un aro, lo que les sirva para cortarle la nariz al osito. Bueno, tomamos una lonja de queso y sencillamente cortamos, ¿ok? Y tenemos aquí. La humedecemos un poquito. Pueden usar, si quieren, mayonesa o alguna de las salsas que vaya a llevar la hamburguesa. En este caso, yo la estoy humedeciendo un poquito con agua, ¿sí? Para que pegue. Para pintarle la nariz, tomamos colorante vegetal puro, ponemos un poquitico en una superficie, en este caso yo tengo un ramequín, y dibujamos. Primero hacemos un circulito en el centro, para la nariz. Utilicen un pincel solamente para uso comestible. No es que van a agarrar una brocha de maquillaje o un pincel con el que hacen las manualidades con los niños y lo utilizan porque eso no sirve. Entonces, destinen solamente un pincel para trabajar con comida y sencillamente pintamos y pintamos. Lo debemos hacer, fíjense que yo primero pegué la nariz y después decoré, porque como tarda un poquitito en secar, después cuando quieran pegar la nariz, se les va a borrar y se les va a hacer todo un desastre, ¿ok? Entonces, eso lo dejamos ahí tranquilito. ¿Qué más vamos a hacer? Tenemos aquí unas salchichas previamente cocinadas, a las cuales le vamos a quitar una sección para que quede plana como la oreja del osito, ¿sí? Y nos vamos a valer de unos palillos de dientes, corten en los extremos para que no sea tan puntiagudo. Y, bueno, tienen que estar bajo la supervisión de un adulto porque, como esto es para niños, deben tener cuidado con el palillo. Y clavamos aquí, ¿sí? Colocamos del otro lado. Primero fijamos el puntito y luego colocamos la orejita. ¿Qué más nos queda? Vamos a cortar con el mismo queso la orejita, la parte interna de la oreja. Nos valemos igualmente de una boquilla. Igual como les digo, si no tienen una boquilla de pastelería, cualquier objeto circular, una tapa que les sirva para ese fin. Igual que como hicimos con la salchicha, cortamos a la mitad y colocamos en cada uno de los lados de la oreja y tenemos nuestras orejitas. ¿Qué nos queda ahora? Hacerle los ojitos al osito. Y vamos a valernos de la ayuda de una aceituna. Las que son rellenas son ideales porque, como ya tienen la parte interna, simulan el iris. ¿Sí? Y realmente es un alimento que de repente no le puede gustar mucho a los niños, pero como es una porción pequeñita. Y aquí tenemos nuestro osito. Para decorar nuestro búho, aquí tenemos un cupcake. En este caso es de chocolate. Pueden usar el que ustedes quieran. Aquí tenemos un frosting también de chocolate. Que les dejaremos la receta en la casilla de descripción. En uno de los extremos, dejen como unos pelitos, que va a ser la parte de la cabeza del búho. ¿Sí? Y aquí lo tenemos. Con estas galletas que vienen rellenas de vainilla, para hacerle los ojos, quitamos una de las tapitas. Colocamos la otra. Y aquí tenemos los ojitos. Para hacerle la nariz, podemos utilizar unos dandys. Colocamos uno en vertical. Y para hacerle los ojitos, vamos a buscar otro aquí. A ver si tengo otro morado. No tengo, entonces vamos a ponérselo rosadito. ¿Sí? Colocamos. Colocamos. Y voilà. Tenemos listo nuestro búho de chocolate. Como pueden ver, son decoraciones muy sencillas y con ingredientes fáciles de conseguir. Lo mejor de todo es que lo pueden hacer en compañía de sus hijos y se van a divertir muchísimo. Si les gustó, deditos arriba. Cualquier comentario lo dejan en la casilla de comentarios. La receta del frosting de chocolate y los cupcakes de chocolate estarán acompañando este video. Y nos vemos en una próxima zona de Leite Plaza. Chao. Chao. Chao.